¿Menores de edad intoxicadas con dulces? Esto sucedió en Hermosillo, Sonora. Nos hacen una llamada de que mi sobrina estaba convulsionando, entonces nosotros rápido nos vamos para allá. Y al llegar ahí, pues no era nomás mi sobrina. Cinco alumnas de la secundaria Nueva Creación de Niños Migrantes en Hermosillo, Sonora, resultaron intoxicadas luego de consumir dulces que les vendió un comerciante ambulante. Tres de ellas presentaron convulsiones y dos más dolor de cabeza, estómago y mareo. De acuerdo con testigos, el pasado 20 de febrero, un vendedor se acercó a la reja de la secundaria para ofrecerles dulces. Las menores compraron unas cocadas, conocidas en la región como banderitas. Minutos después de comerlas, una de ellas se convulsionó. Y ella tenía dos horas convulsionando. Se contaconvulsionaba y se le pasaba y volvió a convulsionar. Luego de una hora, a las otras dos menores les ocurrió lo mismo. Las estudiantes fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Infantil del Estado de Sonora. La ambulancia se tardó y cuando llegó, entonces nos dijeron que era un ataque diantiera, pero pues no, eran convulsiones lo que le estaban dando a las niñas. Yo creo que como a la media hora, otra niña empieza a convulsionar también y estaba echando saliva por la boca y se hizo pipí en los pantalones. Entonces a esa su mamá pues agarró el carro y se fue de volar y se la llevó al día. Las estudiantes fueron atendidas por personal médico al presentar un presunto cuadro de intoxicación y por ahora se encuentran estables. Se hicieron un antidoping, pero dicen que salieron limpios, pero llegaron los ministeriales y les van a hacer otro antidoping porque no tienen confianza de lo que dijo el DIN. Pues ahorita ya está estable ella, pero la otra niña que sí comió más, pues ella sí está delicada. Esta no es la primera vez que niños y niñas se intoxican con golosinas. El pasado 14 de febrero, 62 alumnos de la Secundaria Técnica Número 9 en Zompantepec, Tlaxcala, se sintieron mal por consumir paletas de dulce en un convivio por el día de San Valentín. En ese caso, a los menores se les realizaron pruebas rápidas para detección de estupefacientes. La Secretaría de Salud local informó que salieron negativas a alguna droga. Para DPC, Pili Telles. ¿Las convulsiones son síntoma de una intoxicación? Nosotros detectamos que es una intoxicación porque convulsiona. Son pacientes jóvenes normalmente. Hasta una gotita en una simple gomita puede hacerte anticonvulsionar porque tú no estás acostumbrada a esa droga. Nosotros, dependiendo de la droga, tenemos 24 horas para poder determinar niveles de alguna sustancia, pero en sangre.